Buenas amigos, me habéis pedido mucho que haga la prueba de música Yo sabéis que no soy un experto en música ni en alta fidelidad Pero lo que voy a hacer en este caso es enseñaros el volumen de 10 Tiene bastantes más niveles Y voy a coger en este caso una canción de Epidemic Sound Y voy a ir pasando algunas canciones para que veáis como se escucha Yo creo que tiene bastante potencia el sistema de audio del MG4 Pero bueno, yo le doy y me decís vosotros Epidemic Sound Epidemic Sound Epidemic Sound Epidemic Sound ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora un poco de música para correr, a ver si es más movida. ¡Gracias! 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 Un poquito hardcore. La verdad es que en líneas generales se escucha bastante bien. ¡Gracias! Y vamos con algunas canciones de tendencia. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a volver el volumen al 15 para la siguiente canción. ¡Gracias! Gracias! Vamos con la última canción, seguimos al 15 Y volvemos al 10 Fijaros todo el recorrido que le queda, yo creo que llega hasta el 30 el volumen Pues sinceramente, yo creo que para la música que estoy poniendo Suena bastante bien Además las posibilidades a posteriori de poder ajustar Voy a bajar más el volumen Poder ajustar muchas cosas como el ecualizador El SDV no sé lo que es El ecualizador automático, balance de campo de audio que no lo he tocado El sonido Arcamis 3D La verdad es que me gusta mucho como suena Porque así estamos al 10 activado Y así es activado Suena muchísimo mejor Y además activa los graves, altavote graves virtual La verdad me parece bastante impresionante el sonido del MG4 Pero bueno, como siempre, juzgar a vosotros y recordar que esta cámara Es la Osmo Action No es un micro dedicado Tiene varios micros Me escucharéis más o menos bien Pero no es un micro de alta fidelidad Así que siempre os recomiendo que lo probéis vosotros Pero a mí la sensación que me da Es de que funciona bastante bien No es un micro de alta fidelidad